¿Maestra? ¿Sí? ¿Me castigaría usted por algo que yo no hice? No, por supuesto que no. Ay, qué bueno, porque yo no hice la tarea. Hola, espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Aquí les habla su profesora Katherine del Programa de Integración del Liceo. Junto con Valentina nos encontramos hoy para entregarle algunos tips. Como equipo hemos visualizado algunas dificultades en la recepción de guías. Es por esto que hoy les vamos a entregar algunas orientaciones. Lo primero es recordar las opciones de trabajo que tenemos. La opción 1 es la descarga de guías en el computador, trabajarlas, guardarlas en una carpeta y enviarlas a la profesora mediante correo o WhatsApp. ¿Qué voy a necesitar? Computador, internet o teléfono. Anotar las respuestas en una hoja o cuaderno. Luego, tomarle fotos y enviarlas a la mano. Voy a enviarlas mediante correo o WhatsApp. ¿Qué voy a necesitar? Computador, internet, teléfono, WhatsApp, cuaderno, útiles escolares, lápiz, goma, entre otros. Opción 4. Retiro de guías impresas en el liceo. Responderlas a mano. Sacarles fotos y enviarlas por correo o WhatsApp. O guardar las guías para entregarlas al retorno a clases. Pero, deben ir informando a sus profesores el avance. ¿Qué voy a necesitar? Computador, internet, teléfono, WhatsApp, guías impresas, útiles escolares, lápiz, goma, entre otros. Además, recordaremos a las profesoras de apoyo. Tercer nivel, Katherine Gallegos. Primer nivel, Valentina Contreras. Segundo nivel, Nayaret Peña. Ahora veremos algunos tips u orientaciones para cuando nos envíen las guías. Lo primero es siempre identificar sus guías con nombre, curso y fecha. Esto es muy importante para nosotras, para poder guardarlas adecuadamente. Para los que envían fotos de sus guías, siempre enumerar e identificar todas las guías. Ahora, les explico. La primera hoja trae en el formato para poner los datos, pero las siguientes páginas no. Entonces, ustedes van a escribir arriba su nombre, curso, la asignatura de la guía y el número de guía. Así nos ayudan para el orden de sus archivos. Otra recomendación es enviar todas las guías de la semana. Ejemplo, yo envío las guías número 3, usted las realiza y cuando termine las manda todas juntas. Ciencias, matemáticas, lenguaje, historia, etcétera, etcétera. Otra recomendación es que traten de escribir con una letra clara y legible, lo que va a ayudar y facilitar la revisión, corrección y pronta retroalimentación de sus guías. Para los que envían fotos, procura que las guías se vean claras. También va a facilitar su corrección. Cada vez que envíen sus guías, señalar a qué número de guías corresponde, así sabremos qué guía debemos enviar para que continúen trabajando en casa. Es importante que visiten también nuestras redes sociales que tiene el liceo y su página en Cormuna Studio, ya que se va subiendo mucha información y material de apoyo para ustedes. Aquí compartimos el link directo a la pestaña PIL. Y no olviden pedir apoyo cuando tengan dudas, directamente a nuestros correos o por teléfono a aquellos que tienen nuestros números. Y por último, y muy 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 importante, es que siempre siempre guarden y respalden sus trabajos. Así no les pasa lo del video anterior. Por su tiempo y escucharnos, les agradecemos. Además, recordarle que se queden en casa, cuídense y espero verlos pronto. ¡Abrazos!